Un frío día, Cucaracho se acercó al computador. Un choque eléctrico le dio punto. Y ahora todos quieren dominar. Entonces Lila lo tuvo que frenar. Lila le tuvo que explicar. Lila le mostró a conocer un chuca sano. ¿Qué haces, Cucaracho? ¿No es obvio? Mi campaña. Si eres mi baracho, vota Cucaracho. ¿Cucaracho alcalde 3023? Nota exoesquelética, Lila. En política hay que ser precavido y hacer las cosas con mucho tiempo. ¿Mil años sin elecciones? ¿Tú dices que deberían ser dos mil años mejor? No, pues. No puedes estar tanto tiempo en el poder, Cucaracho. He aguantado cientos de escobazos y miles de aspiradoras como para no resistir un cargo por mil años. ¿Sabes lo que pasa si alguien se queda tanto tiempo en el poder? ¿Lo idolatran? ¿Ah? ¡Obvio! Yo no estaría tan segura. Veamos. No habría posibilidad de elección. No existirían nuevas propuestas. Sería todo más de lo mismo. ¿De dónde sacas esas ideas que siempre echan a perder mis sucios planes? Escucha esto. Dice que en una república democrática, los ciudadanos deben, cada cierto tiempo, elegir mediante el voto a personas para que ocupen cargos políticos. Y esos cargos tienen un tiempo limitado, como una forma de controlar el poder que reciben. ¿Qué? Quiere decir que los cargos son como un yogur y tienen fecha de vencimiento. Yogurt vencido. Deja de pensar en comida y escucha. Ser electo es un privilegio que te dan los votantes. Y por lo tanto, hay una responsabilidad con esa confianza que depositan en ti. ¿Confianza? ¿Responsabilidad? Eso suena a problemas. Nadie les pidió que votaran por mí. Sí que eres, Vibaracho. Por alguna extraña e incomprensible razón. Las cucarachas y cucarachos confían en tus ideas y en que usarás el poder que te han dado para el bien de la comunidad. ¿Eso hacen los políticos democráticamente elegidos? Claro que sí. Al menos, así deberías. Deja que te lo ponga más claro. El poder que tienen las autoridades viene de los ciudadanos que los eligieron. Por lo que tienen que cumplir un tiempo limitado en el cargo. Quizás tengas un poco de razón y me vea en la obligación de adelantar las elecciones de alcalde. ¿Con nuevas propuestas? Sí que sí. Donar yogures vencidos a todas las larvas. Infectar las calles de la ciudad. Y declarar el vertedero santuario de la impureza. Ay, supongo que tus propuestas les gustarán a los bichos de tu reino. ¡Claro! Ya te lo dije. Soy genial. ¡Ay! ¡Ay!